Me moví un poco acá porque estoy con la mamá de Nora, cuando recién hacías alusión a la complicidad de la justicia en las redes de trata, ella sabe muy bien de qué estamos hablando, porque quien captura a su hija es un funcionario judicial. Así que bueno, sí, ahora la idea era, yo quería expresar algunas cuestiones para complementar lo que decía Miriam, me parece que estuvo muy completo, y que tiene que ver un poco con la salida que nos proponemos. Ella decía, bueno, estamos acá peleando por nuestros derechos, que son una cosa tan elemental que es indigna y no podemos naturalizar, que es decir, ni una menos contra la violencia machista, ni una menos contra los femicidios, es decir, que no nos maten. Y tener que pronunciar eso es realmente brutal. Ella hablaba del rol de la justicia, del rol de la policía, de las fuerzas represivas, y yo pensaba, bueno, ante esas instituciones en las que cada vez hay más desconfianza, porque las vemos actuar todos los días, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que no nos gane la desazón? Porque en última instancia somos nosotras, son nuestros cuerpos los violentados, son nuestras hijas las violentadas, nuestras hermanas, somos nosotras las que ponemos las muertas, para decirlo de una manera cruda. Y si bien la violencia machista y los femicidios atraviesan de alguna manera todas las clases sociales, como bien señalaba Miriam, la clase trabajadora, las mayorías populares, somos las que ponemos efectivamente el cuerpo de manera más brutal. Porque no es lo mismo enfrentar una separación, un divorcio, teniendo la posibilidad de pagar abogados, teniendo la posibilidad de preparar inclusive ese proceso, pagando asistencia psicológica, asistencia de otro tipo, que enfrentarse con cero recursos, sin trabajo, desocupadas, desempleadas, y esa es la situación en la que está la mayoría de las mujeres. Hay un estudio de CEPAL que indica que las mujeres en un año de pandemia hemos retrocedido en la participación del mercado de trabajo 10 años. En un año de pandemia el retroceso fue de 10 años, por eso la pobreza crece entre las trabajadoras, por eso la desocupación crece entre las familias de las clases trabajadoras, y la mayoría de esas desocupadas, de esas pobres, somos las mujeres. Entonces, el valor que tiene para nosotras pensar este punto de vista, denunciando el carácter de ese Estado, de esa justicia, de esa policía que es violenta, que es patriarcal, quizás hay muchas compañeras nuevas, y es la primera vez que escuchan la palabra patriarcal, ¿qué significa eso? Bueno, es ese sistema organizado y ordenado para mantener los privilegios de los varones por sobre las mujeres. Las mujeres estamos entre las más pobres de los pobres a nivel mundial, somos las trabajadoras que tenemos los trabajos más precarios, con menor salario, estamos entre la mayoría de las desempleadas. Y yo, para pensar en concreto esto, hacía un ejercicio un tanto doloroso, pero me preguntaba qué profesiones tenían las compañeras asesinadas por sus femicidas, simplemente las que van en estos días en Córdoba, de lo que va del 2021. Ivana era trabajadora del personal civil de la Fuerza Aérea. Úrsula, que fue uno de los casos de Córdoba, pero sí a nivel nacional duro, era cajera de un supermercado. Melisa Moyano, la mujer asfixiada en Jesús María, era enfermera. Gabriela Lencina es otra, Liliana Estefanato, ahí no encontré sus profesiones. Nilda Peano, de Villa Dolores, detrás de la Sierra, era trabajadora de comercio. Ivana Juárez es otra compañera, ella, por ejemplo, tenía botón antipánico, y cuando fueron a ver qué pasaba con el botón antipánico, por esto que decías Miriam, cuando no la encontraron y el botón antipánico no daba más señales. Pero Ivana es una compañera también asesinada. Miriam Farías, la otra, volviendo a sus trabajos, era acompañante terapéutica o acompañante de adultos mayores en un geriátrico. Emil Segajes, cuya hermana, como les decía Mika, está acá, había trabajado también en una empresa de limpieza y laburaba en un comercio. Es decir, son todas mujeres de la clase trabajadora. Seguramente tenemos casos resonantes en Córdoba, lo hemos tenido, como el caso de la mujer de Río Cuarto, no me va a salir el nombre ahora, se me olvidó, Nora Dalmaso. Nora Dalmaso. Exactamente, Nora Dalmaso. Hemos visto el caso, bueno, hay una serie que se hizo ahora a muchos años de su femicidio, que es el caso de María Marta García Belsunce, que fue cometido en un country, pero si nos ponemos a ver las estadísticas y las cifras, la mayoría somos las mujeres de la clase trabajadora. Justamente por esto que decía. Ahora, esto nos puede permitir pensar que esto que nosotros decimos de que el femicidio o las formas de exterminación física, como la desaparición por las redes de trata, o en el caso de los abortos, de la muerte por aborto clandestino, como nos ocurrió hasta hace muy poquito, y no descarto que siga ocurriendo, a pesar de que hemos conquistado la ley, tiene que ver con ese último eslabón de una cadencia muy brutal de violencias que se consuma y se ejerce todos los días. Porque esto no podría ocurrir si no existiera una violencia naturalizada de todos los días, cotidiana. Y esa violencia cotidiana se ejerce en tener los peores trabajos. Hay alguien con micrófono abierto. Se ejerce esa violencia cotidiana en que no tengamos derechos gremiales, se ejerce esa violencia cotidiana en que somos sostén de hogar y tenemos los salarios más bajos. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades también ahí, como decía Miriam, no solo de la justicia, no solo del Estado, no solo de la policía, sino de las propias conducciones sindicales? Porque ¿quiénes son las que deberían pelear por nuestros derechos laborales? Para que no estuviéramos precarizadas, tercerizadas, en negro, o con salarios de miseria. Y ahí están las conducciones gremiales. Hemos visto su rol estos días con permitir la vuelta a clase catastrófica, que ya está significando el cierre de escuelas, seguramente las compañeras podrán contar. Vimos el caso de las trabajadoras de la salud estando al frente, en la primera línea de la pandemia, sin los propios recursos y las conducciones gremiales, no haciendo nada. Lo vemos a cada paso. Bueno, ni hablar las trabajadoras de call center, las aplicaciones ahí, ni hablar de que es tan precarizado y tan brutal la explotación, que no tienen casi representación gremial y la han tenido que gestionar ellas mismas y ellos mismos. Entonces, hay ahí una responsabilidad también de estos agentes que deberían representar nuestros derechos y pelear por nuestros derechos y no lo hacen. Y esto no es menor para considerar. ¿Por qué? Porque una vez que una mujer o una compañera, compañera disidente, llega a hacer una denuncia judicial, yo creo que es porque han pasado antes muchos hechos que tienen que ver con la estructura de vida de las mujeres que significan violencia. Que las mujeres no podamos alquilar un espacio propio porque no tenemos con qué pagar el alquiler. Que las mujeres no podamos independizarnos económicamente de esa relación violenta. Que tengamos que hacernos cargo de las tareas del cuidado, que es de ya quién va a dudar de que amamos a nuestros hijos e hijas, hijes. Pero cargar con esas tareas del cuidado en niñes o en el caso de enfermos, enfermas y ancianos y ancianas. Todo eso es parte de la violencia estructural que se ejerce sobre nuestras vidas. Los secuestros de las redes de trata están estrechamente ligados para hablar con otro tipo de violencia, con el aprovechamiento de las condiciones de vulnerabilidad también a la que están sometidas la mayoría de las mujeres y personas disidentes. ¿Por qué las redes de trata captan a mujeres que están en busca de un trabajo y son capaces de hacerle una oferta trasladándola hasta la otra punta del país o a países vecinos, como decía Miriam, con complicidad de la policía, si no fuese porque esa persona tiene una vulnerabilidad económica? O el aprovechamiento, como bien lo dice Miriam en el caso de Nora, de una situación previa de violencia de pareja y la vulnerabilidad que se combina con el consumo de drogas adictivas que este tratante acrecentó y profundizó justamente para avanzar en la explotación. Entonces, esas situaciones de vulnerabilidad tienen que ver directamente con esa situación estructural que vivimos las mujeres, que es que somos ciudadanas en segunda. Entonces, no nos alcanza con que hayamos conquistado un derecho, no nos alcanza con que nos digan que van a reformar la justicia por todo lo que dijo Miriam, pero aparte, porque cuando llegamos a la instancia judicial, cuando llegamos a denunciar, ya se atravesó todo esto que nos puso en condición de vulnerabilidad. Ahora, al mismo tiempo que atravesamos estas situaciones, tenemos una enorme, enorme fuerza. Yo creo, y ahí quisiera que las compañeras de ESCU pudieran contar la potencialidad enorme que tiene que las mujeres nos organicemos en los lugares de trabajo, de estudio, como hicieron las trabajadoras de limpieza, que se sobrepusieron al miedo, que se sobrepusieron a la persecución y a las amenazas de las empresas tercerizadas de la limpieza, del Estado, a la desatención de los ministerios de trabajo, y que se enfrentaran a las conducciones gremiales. La potencia enorme que tienen las trabajadoras de las ferias, que aún siendo entre las más precarizadas, se plantan frente al municipio, que les quiere regimentar y reglamentar todas sus condiciones de trabajo, un trabajo que se consiguieron ellas, o que de algún modo se buscaron la manera de arreglarse para tener un ingreso. Muchas trabajadoras jubiladas, desocupadas, desempleadas, que trabajaron toda la vida en negro. La fortaleza que tienen las pibas de las apps, o de call center, que también el año pasado las vimos a la cabeza de la lucha. Entonces, si somos tantas, y somos tan parte de que la economía funcione, y que todos los días se muevan las escuelas, que todos los días en los hospitales haya tensión, porque en esos dos sectores hay mayoría en mujeres, que todos los días los enfermos y ancianos tengan cuidado cuando no están en los hospitales, dentro de las casas. Si somos las que garantizamos todo ese movimiento, ¿cómo no vamos a tener fuerza para transformar todo de raíz? Y esa es la perspectiva que Miriam decía, para nosotros es muy profunda, es estructural, y por la que peleamos a mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque no podemos aceptar una vida que se degrada día a día, donde ya tenemos todas estas condiciones económicas de miseria y pobreza total, y encima nos tengamos que enfrentar a la violencia. Entonces, a la violencia con la consecuencia de los femicidios, de las redes de trata, de las muertes que podrían ser evitables. Por eso, desde esas fuerzas que nosotros proponemos, como decía Miriam, impulsar este 8 de marzo, un enorme paro de mujeres para realmente, para la tierra, esto tiene que ser una exigencia a las centrales sindicales, a las conducciones gremiales, pero también pensar a más largo plazo que si nosotras nos unimos y empezamos a fortalecer nuestros lazos, empezamos a juntarnos, a no dejarnos solas, a no pensar que esto es un problema individual, que le pasa a mi compañera y es privado y le pasa dentro de su casa, sino que es un problema que nos afecta a todas. Porque así como yo mencionaba a Úrsula como cajera de un supermercado, a Melisa, enfermera, a Nilda, trabajadora de comercio, a Miriam, acompañante de un geriátrico, Ivana, trabajadora civil, a Emilce, una trabajadora de limpieza, que dice que mañana no es nuestra compañera de trabajo, de estudio, o en los lugares donde estamos. Entonces, eso, mientras seguimos peleando para exigirle que el Estado ponga recursos, porque como bien decía Miriam, acá necesitamos recursos, no discursos. Eso lo decían las compañeras de las escuelas y de los hospitales. Para volver se vuelve con recursos, no discursos, no reuniones, no consejos, no ministros, que son cáscaras vacías, que no tienen plata. Las trabajadoras del pueblo de la mujer lo podrían contar bien, las ex trabajadoras del pueblo de la mujer lo podrían contar bien. Si uno las escucha, hace seis años, cuando hicimos el primer Ni Una Menos, contaban en un relato brutal, trabajamos con la perspectiva del femicidio como una perspectiva posible, porque no tenemos recursos, porque somos pocas, porque no tenemos recursos económicos para ofrecerles, no tenemos refugios. Entonces, para nosotras siempre es trabajar sobre la emergencia. Y ayer cuando hablaba con una delegada también del Polo, de nuevo me decía, si el gobernador dice que ahora duplicaron las ayudas y van a 5.000, cuando eran 2.500, estamos siempre trabajando sobre la emergencia. Hay 7.000 botones antipánico entregados en la provincia, y hay recursos para 5.000 mujeres, es decir, los femicidios van a seguir ocurriendo. Entonces, mientras exigimos recursos reales y no discurso, y pura cháchara, y cáscaras vacías, que son siempre de contragolpe, tenemos que hacer algo para evitar que se llegue a las situaciones de violencia más directa, más extrema, y contenernos, ayudarnos, ser solidarias entre nosotras. Y esa es también la perspectiva de las comisiones de mujeres, porque es el lugar donde podemos ganar autoestima, porque es el lugar donde nos encontramos con nuestras compañeras y amigas, y nos damos cuenta que no es un problema individual, sino que me pasa a mí, le pasa a ella, le pasa a su hermana, le pasa a su hija. Y esto también es urgente porque queremos dejar de contar muertas, depilar cadáveres, y no se puede seguir apilando cadáveres. No podemos seguir apilando cadáveres. Entonces denunciar, exigir, señalar las responsabilidades es fundamental, organizarnos para que lo cumplan es fundamental, y mientras tanto garantizar nuestra propia organización, confiar en nuestras propias fuerzas, que yo creo que es lo que nos permite preparar la perspectiva, no solo para en el mediano plazo tratar de evitar también los femicidios, sino darlo vuelta a todo, como dijo Úrsula, si no vuelvo rompan todo, bueno, este sistema de opresión y explotación con su justicia, con sus fuerzas policiales, con sus burócratas sindicales, con sus legislaturas, acá está Noe, también en la legislatura hace años que presentamos proyectos de emergencia, y nunca se discutieron, ellos también son responsables, es decir, todos esos poderes para tirarlos abajo vamos a necesitar una fuerza enorme que tenemos que empezar a construir y que es una tarea a mediano plazo pero indispensable, esa es la perspectiva, como decía recién, Úrsula dijo, rompan todo, rompamos todo este sistema de opresión y explotación que nos condena a vidas de miseria porque creo que todas estamos acá para alegar un mundo distinto a nuestras hijas e hijes, nietas, sobrinas, porque lo merecemos y porque nuestras vidas valen la pena, como dijo Guadalupe y dejó posteado en su Facebook, nací para ser libre, no para ser violentada, bueno, esa es la perspectiva por la que tenemos que pelear a largo plazo y queremos que este sea un espacio para pensar, reflexionar y avanzar en ese derrotero, yo corto acá, disculpen que me haya extendido, muchas gracias. Se han expresado compañeras de distintos lugares, está buenísimo, les comento de paso que hemos, desde Pan y Rosa fundado organizaciones de mujeres en todos los países, hay una organización que es internacional, no es por agrandarnos, pero somos la organización de mujeres más grandes de Latinoamérica con fuerzas en Chile, justamente este jueves, este cuatro, perdón, estoy invitada a una charla en Chile, en Brasil, en México, Perú, Bolivia, en el Estado español, en Alemania, Francia, porque justamente las trabajadoras no tenemos fronteras, las mujeres no tenemos fronteras, entonces, ¿por qué la tendría que tener nuestra lucha? Creo que eso se observa en todo el continente con la fuerza de la marea verde por el derecho al aborto, con la lucha contra los femicidios, y eso también es lo que estamos encarnando, aunque parezca que solo estamos en Córdoba y no peleando en todo el mundo contra todas las formas de violencia. Para cerrar y retomar, inclusive, algunas de las cosas que salieron en la conversación, Miriam y yo planteábamos al principio, inclusive por lo que planteaba Iara, Selena creo que también lo tomó, algunas otras compañeras también, desde ya que nosotros entendemos que hay un problema que es profundo y que incluye un aspecto cultural para desarmar y desarticular las formas de la violencia, por eso, por ejemplo, acompañamos las leyes de educación sexual integral, acompañamos la ley Micaela de capacitaciones en los funcionarios del Estado, las votamos en los parlamentos porque nos tocó estar allí, pero lo que decimos es que es absolutamente insuficiente, lo mismo Iara recién señalaba lo de los protocolos, la policía tiene protocolos, las fuerzas estatales tienen protocolos, en los lugares en las dependencias estatales hay protocolos y sin embargo la violencia no cesa, entonces ahí es donde nosotras decimos y señalamos muy fuertemente que con lo cultural no alcanza y que el problema de la violencia es material, es no solo de ideas sino de nuestras propias condiciones de vida, creo que Angie lo contaba muy bien que es lo que le tocó atravesar igual que María como trabajadora precarizada de la limpieza o en el caso de las docentes y por eso decimos que acá hay responsables concretos en relación a nuestras condiciones laborales el estado muchas veces el estado es nuestro empleador es nuestro patrón y somos las que tenemos los salarios más miserables en el caso de las trabajadoras de la salud el caso de las trabajadoras docentes el caso de las trabajadoras de limpieza incluso que son tercerizadas y la mayoría de las empresas de limpieza dependen del estado es decir que hay una responsabilidad estatal y no hay protocolo que valga porque si nos degradan en nuestra vida pagándonos menos que lo que necesitamos para comer para pagar un alquiler y para sobrevivir es evidente que está ejerciendo una violencia entonces podrán hacer todos los protocolos que quieran les podremos presentar todos los protocolos que quieran pero si no se transforma eso difícilmente podemos frenar la degradación de la vida de las mujeres y ese callejón sin salida que contaba impecablemente Angie por experiencia propia en la que te deja la precariedad laboral y vital entonces allí señalamos muy fuertemente que cuando dicen que hay que pagarle al fondo monetario que hay que pagarle a los acreedores internacionales que hay que pagarle a los a los banqueros o por ejemplo en este caso donde hay un enorme debate sobre las vacunas que hay que pagarle a las empresas farmacéuticas que están haciendo millones y millones de pesos a costa de nuestra salud por eso desde el frente de izquierda decimos que hay que liberar las patentes y que Argentina se tiene que sumar como un estado que pida la liberación de las patentes para que se fabriquen en el país por el estado entonces que no falten vacunas para nadie es cuando decimos claro los estados los gobiernos en particular provincial nacional municipal deciden destinar la plata a esos lugares y no a aumentar el salario y no a que tengamos refugios y no a que tengamos obra social no a que tengamos dinero suficiente para pagar una psicóloga una psiquiatra una terapeuta para que nos aporte en resolver y en independizarnos entonces ahí decimos los gobiernos son responsables y decimos que la justicia que no escuche que la justicia que desoye que la justicia que además encubre porque no solo hay casos de que no prestan atención a las 37 denuncias como decía Angie o a las 18 de Úrsula o a las denuncias que vimos también son innumerables los ejemplos sino porque también encubren en el caso de Nora encubre que el funcionario judicial es de una red de trata no quieren investigar al segundo tipo que señaló la familia que es el que la me introdujo en la red de trata es decir quien la entregó que es Eduardo Sanelo y lo están encubriendo ni siquiera peritaron su computadora le hicieron un allanamiento ni siquiera peritaron la computadora entonces ahí donde hay encurrimiento también la justicia es responsable como parte del Estado lo mismo las fuerzas represivas compañeras quizás a veces el discurso de los medios que dice que hemos presentado protocolo ustedes saben que acá en Córdoba quizás Yara no lo conoce todavía porque es reciente pero los casos de violencia han sido siempre brutales y los femicidios han sido muchos y la última la última novedad de la policía es que pusieron a una mujer como jefa de la fuerza bueno pusieron a una mujer que a la par que no cambia absolutamente nada de la estructura de la fuerza es una mujer que estuvo implicada en el encubrimiento de un caso de asesinato de un pibe porque modificó los registros del servicio de llamadas telefónicas donde estaba la denuncia de que al pibe le habían metido un balazo eso fue un caso que tuvo su sentencia y hay policías implicados entonces la que dirige la fuerza es la que encubre también es la que encubrió en un último caso que es el de Blas Correas a sus propios subordinados entonces no alcanza con protocolos no nos basta con que pongan a una mujer a la cabeza de determinadas fuerzas porque la función de esas fuerzas policiales es tratar de mantener un orden social que es este orden social injusto eso es lo que tratamos de explicar al principio con Miriam entonces frente a eso ya hemos visto cómo actuaron con las compañeras estudiantes perseguidas a las que en lugar de ponerse de su lado las reprimieron y la justicia las mandó a procesar entonces ahí la justicia la policía los gobiernos son responsables por eso nosotros creemos que mientras obviamente les exigimos con todas nuestras fuerzas presupuestos reales porque queremos frenar los femicidios sin embargo no podemos esperar que esos gobiernos que todos los días encubren esas fuerzas de justicia que todos los días encubren esas fuerzas policiales que todos los días encubren esas legislaturas que todos los días desoyen nuestro reclamo sean las que nos vayan a dar pelota lo mismo con las conducciones sindicales que bien lo explicó Julia cómo están actuando por eso creemos que hay que mostrar con todo la fuerza el 8 de marzo qué hacemos nosotras cuando ocurren estas cosas cuando las compañeras de limpieza están peleando por sus por sus puestos de trabajo qué hacemos las estudiantes las docentes las vamos a acompañar para que esa lucha triunfe cuando las trabajadoras docentes pelean por no volver a clase sin condiciones de higiene y seguridad qué hacemos el resto las vamos a acompañar qué hacemos cuando hay familias como la de Micaela como la de Nora con Miriam acá a mi lado que necesitan acompañamiento denunciando esa justicia cómplice encubridora las acompañamos y las rodeamos de solidaridad qué queremos que hagan las trabajadoras también cuando las estudiantes son perseguidas como contaba Cande que las trabajadoras rodeamos de solidaridad a esas estudiantes que pelearon por el derecho al aborto y lo conquistaron porque fueron clave de la marea verde entonces si tenemos a los mismos enemigos a la justicia a los gobiernos al Estado a las fuerzas policiales a la legislatura nosotras nos tenemos que unir porque ellos están unidos ellas también con sus ministras que nos hacen discursitos para la ocasión pero no se pelean porque haya presupuesto nosotras tenemos que unirnos y eso es un poco lo que queremos mostrar este 8 de marzo que esa fuerza de las trabajadoras docentes las amas de casa las trabajadoras domésticas las trabajadoras de limpieza las que pelean para justicia por sus hermanas asesinadas por la violencia feminicida las que pelean contra las redes de trata se exprese como un solo puño como ponen muy bien ahí en el chat para decirles que acá estamos fuertes juntas organizadas que si tocan a una nos organizamos más y que no vamos a perdonarle una mientras nosotras a la par nos garantizamos algunas medidas concretas para fortalecernos para sentirnos juntas solidarias y peleando por los derechos que nos arrebatan todos los días cuando nos condenan a la miseria a la explotación y a la opresión nos parece que ese es el camino y esa es la perspectiva y lo queremos expresar con toda esta fuerza el próximo 8 de marzo porque el 8 de marzo tiene que ser un mensaje muy contundente el que escuchen estos responsables para que ese mensaje contundente se escuche no podemos hacer más que multiplicarnos por cientos por miles en todas las calles del país esta es la pelea que estamos dando como pan y rosas en Córdoba y en toda la Argentina y también en otros lugares por eso le decía lo de Chile en toda Latinoamérica porque todos los gobiernos en última instancia tienen políticas similares con algún matiz mayor o menor y esa es la vida a la que nos están condenando por eso esta es la perspectiva del 8 de marzo les hacemos esta propuesta para marchar con pan y rosas y obviamente en el medio está este planteo de toda toda aquella compañera que quiera multiplicar la organización con sus amigas con sus vecinas con sus compañeras de feria con sus compañeras trabajadoras en los lugares de trabajo las estudiantes desde ya estamos a disposición para ayudar a pensar cómo se puede multiplicar nuestra fuerza porque es el único lenguaje como decía Cande que entienden estos tipos y tipas del poder a los que no le importa un carajo nuestras vidas y nosotros tenemos que hacerles saber que nuestras vidas valen más que sus negocios más que sus privilegios y ese es el mensaje que tenemos que llevar con todo el 8 de marzo esa es la propuesta que les hacemos de pan y rosa con la forma concreta de hacer videos de hacer afiches de juntarnos a hacer carteles pancartas para el 8 de marzo y mostrar la fuerza de la organización en las calles que es la herramienta más potente que tenemos que tenemos Gracias.